Perdón por la interrupción Otra vez, este es un segundo vídeo, una continuación del primero Aquí Magister Magus y este es Far Cry Primal Y vamos a continuar la misión de Karush Y eso es un mamut muy grande, vamos a apartarlos Vamos a ver si hay por aquí algo interesante que hacer Esos son dos tigres, dos dientes de sable enfrentándose a un mamut chiquitín Voy a divertirme un montón Vamos a ver Venga, hombre Bueno Vamos a ir directamente a por lo de Karush Entonces Que es yendo por aquí Y viendo recto Recto completamente Y estamos yendo por el camino equivocado Por supuesto que sí Vamos por aquí A ver Vamos Esto sería más fácil si pudiese montar a lo En un tipo de montura Que pudiese ayudarme a ir con más velocidad por los sitios Por ahora no tienen nada que me interese O sea que puedo ir tranquilamente por aquí No quieres pegarme No quieres pegarme porque va a acabar Vamos por aquí Por Dios Todo el mundo persiguiéndome Oh, padre Que sea el eje Aquí viene Aquí viene A por él Buen chico Ahora solamente tenemos que cazar más osos Esto es mío Estos son colegis Pero Pero sí Porque los de Los de Los Udams son más Tienen un color más de sangre Y los Isilas son azules completamente Vale ¿Por dónde subo? Y hay que ver una manera de subir Ahora ¿Por dónde? A ver Por aquí No Por aquí tampoco Por aquí está claro que no A ver A ver Me llevo esto Sangre de oro Ah, mira Por aquí hay un camionete Ay, 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 ay Ahora estamos Vamos Ya falta menos Ojo por ojo Aquí no ha pasado No hay un camionete 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 ¿Será posi-? Por aquí. Me atarde a dar fechazos a todo el mundo. Dime qué te puedo dar, por favor. Me asoma la cabecita. Venga. ¿Sabes qué? Me asoma la cabecita. ¡A por él! ¿Cómo que no puede? ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Me asoma la cabecita. ¡Oh! Vale. Espera, chiquitín. Te revivo en un momentito. ¡Ujala! Por aquí abajo. ¿Estás bien? Te vas a curar. Te vas a poner bien. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Te vas a curar. Venga. O venga, no te quejes. Yo he podido con más. ¿Qué no, hombre? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te vas a curar. ¿Qué no? Y aquí no. Ve. A ver, venga, entra por aquí. Venga. Venga, un buen chiquitín. Nos damos prisao. A ver, cambio de arco. Arco normal. Ahora, ahora, ahora. Hola. Venga. Karus, te das prisa, tío. Ya está. Te das prisa. Karus, por el amor de todo. A bajar por aquí. Tanta tontería. Karus. Ay. Claro que sí, hombre. No, no, no. Acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Muy bien Bien, pues Aquí ha terminado la misión Que íbamos a hacer Pues nada Aquí lo dejamos La segunda parte del vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente